acompáñenme a realizar la segunda idea de portada sencilla lo primero que hice fue dibujar los dibujos que le voy a colocar a la portada esta vez vamos a hacer la de arte por acá ya le estoy dando color al dibujito y voy a hacer otros tres más aquí empecé haciendo el segundo dibujito que va a ser un lápiz y también voy a hacer una brocheta vamos a hacer los dibujitos referente a la materia que vamos a hacer por acá le estoy dando un delineado con este bolígrafo negro para que resalte un poco más y ya lo siguiente que voy a hacer es recortar las figuritas para tenerlas ya recortada y colocarlas más adelante por acá les muestro rápidamente cómo quedaron y ahora sí vamos a seguir con la portada tengo este cuadrito de cartulina y lo que voy a hacer es darle un bordecito en la parte de abajo y la parte de arriba si la vamos a dejar así este va a ser el bolsillito donde vamos a colocar todos los instrumentos y ahora voy a empezar a darle un poco de color con la ayuda de una regla y un marcador voy a hacerle varias líneas para hacerle como una formita al bolsillo de esta manera quedó ahora lo que vamos a hacer es colocarle silicón en la parte de abajo y de ambos lados para poder pegarla no le vamos a colocar silicón en la parte de arriba porque ahí vamos a colocar los dibujitos y vamos a proceder a colocarlo en el centro ahora sí le voy a colocar la palabra arte en la parte del centro que sea grande y que se visualice y que en las letras súper bonitas estoy utilizando un marcador permanente acá pueden utilizar los colores de su preferencia y le voy a hacer un doble marcado acá le voy a hacer unas líneas cortas alrededor del bolsillito para que se vea como una costura también le voy a hacer unas manchitas en cada borde de diferente color para que vaya junto con la temática de arte así se va viendo ahora le voy a hacer unas más pequeñitas en la parte de arriba y a los lados voy a delinear un poquito con este bolígrafo negro para que se vea un poco más y ahora le voy a colocar los dibujitos que ya habíamos realizado este lo voy a acomodar acá a un ladito y los otros lo voy a colocar en la parte de arriba lo voy a meter en el bolsillito para que haga ese efecto de que todo está en la parte de adentro y miren cómo se va viendo por último hice un pincel y lo voy a colocar a un ladito acá estoy utilizando tiza para darle un poquito de color y que se vea más bonito ya lo que hago es aplicarlo en todo alrededor y así se va viendo también le hice unos punticos blancos miren cómo se ve de bonito y en la parte de abajo le vamos a colocar el nombre completo del niño o niña que le vayan a decorar el cuaderno y también le vamos a colocar el grado de esta forma nos ha quedado ya este cuadernito fácil y sencillo de realizar espero que te haya servido que saques tu mayor creatividad en esta temporada y si te gustó déjamelo saber en los comentarios y no te olvides en compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido